Valentina, ¿te acuerdas el primer año que fuimos al coctijo? Sí, eso ya hace mucho tiempo. Y también, ¿tú te acuerdas que pusimos una tapita con nuestro nombre en un almendro? Aquí están las almendras chigliatas del coctijo. Y son muy ecológicas. Albert, ¿te acuerdas de cada vídeo que hacemos cada verano? Sí, como de la leche de almendras. Desde el coctijo de almendras chigliata os vamos a enseñar a cómo preparar un batido de almendras. Se necesitan leche, almendras y hielo. También como el de las bicis. Valentina, tengo mucha hambre. Yo también. ¿Y si nos comemos algunas almendras? Pero no usabas el de la música. Ah, sí. Bueno, pues corremos y nos metemos en un coctillo. Venga, mami. Mira, estos almendras han crecido mucho desde el primer año. Ya, y como nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque crecen... ¡Con amor! Valentina, yo quiero seguir viniendo todos los veganos al coctijo. Claro, porque nuestro verano es con los titos de almendras chiglata. ¿Cómo son las almendras del coctijo, Valentina? Ecológicas. Vamos a hacer unas salvamanteles con sacos de yute. Buenas tardes, mi gente. Hoy estamos en almendras chiglata, aquí con los niños y el perro. Hoy. Vamos. -